Bueno, estamos aquí con David Boronat, fundador y CEO de Multiplica, que es una de consultoras del mundo digital, decanas de nuestro país. Y yo, bueno, yo antes de empezar a emprender, a David ya lo tenía de referente, o sea, ya sabía cosas que él estaba haciendo. Tan viejo me haces, veo, ¿eh? Gracias. No, no, persona con mucha experiencia, de verdad. Yo, antes de empezar BrainSense, leíamos artículos tuyos y de Esther Payares y además que hablabais de cosas que tenían mucho que ver con lo que nosotros queríamos hacer y, bueno, por eso tengo una de seguirte. No habíamos hablado nunca, pero en toda mi historia te he seguido. Bueno, David, imagino mucha gente en nuestra audiencia te conocerá, pero para el que no te conozca, cuéntanos un poquito tu historia antes de Multiplica. Ok. Bueno, primero, yo soy el CEO de Multiplica hace 20 años, con lo cual no hay mucha historia antes de Multiplica. Sí que tuve la suerte, yo estudié dirección de empresas y en el año 94, estudiando en la universidad, hacer la primera web de mi universidad, lo cual fue como un, o sea, aquí hay algo en el que vamos a tener que rascar todos. Y desde allí, desde el 94, que se dice pronto, solo he estado trabajando en el mundo digital, primero en un par de agencias interactivas, como Guild Interactive, y luego tuve la suerte también con Alphonse Cornella y Xavi Creus de formar y crear Ideas for Change, y de ahí me lancé a crear Multiplica, ¿no?, en el 2000. Oye, y que te incitó, ¿no? O sea, ¿qué pensamiento, qué circunstancia te lleva a decir, me voy a liar la manta a la cabeza y voy a crear Multiplica? La verdad es que son un poco las circunstancias de la vida. Cuando Alphonse y Xavi deciden crear Ideas for Change, me invitan, como tercer socio, vamos a decir, yo muy jovencito, con muy poca experiencia, y me invitan a ser de gerente de esta consultora, que en muy pocos meses pasamos a ser 16, 17 personas, y a los dos años ellos deciden seguir caminos diferentes, era un momento finales de los 90, donde había muchas posibilidades, y ahí es donde me encuentro con la disyuntiva de qué hacer, y decido con Jacobo Álvarez y Santi Monde crear Multiplica. No fue muy planeado, ni muy estratégico, y creo que es parte de mi vida, el un poco dejarme llevar algo de intuición, pero poca estrategia en general. Vale, eso es surfeando un poco las situaciones, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y cuando nacéis, ¿nacéis con un objetivo en mente de solucionar un problema concreto o lo mismo, digital? Para nada, para nada, ni idea. Lo único que sí que estábamos como teniendo acceso a determinados clientes que nos pedían cualquier cosa, y al principio le dábamos a todo, a todo lo que se moviera. Y un buen día nos empezamos a dar cuenta de que éramos muy buenos conceptualizando, y éramos muy malos desarrollando. Y lo primero que hicimos fue decir, mira, nos quedamos en la conceptualización. Ahí es cuando se empezaba a hablar de usabilidad. Y siempre la usabilidad la habíamos sentido como una disciplina insuficiente, necesaria, pero insuficiente, porque faltaba como esta capa más marquetera, más comercial. Nos inventamos una palabra que tuvo muy poco éxito, que es la de la persuabilidad, que incorporaba este componente de persuasión a la experiencia, pero que de alguna manera marcó el, vamos a decir, el territorio de Multiplica, ¿no? De trabajar sobre todo en proyectos de conceptualización, donde el foco está en la conversión y por tanto en arrastrar al usuario y convertirlo en cliente, ¿no? Y este un poco fue como el marco en el cual sentimos que éramos algo especiales, ¿no? No mucho, pero algo especiales, ¿no? Mala. ¿A día de hoy cómo definirías Multiplica? Es una buena pregunta, ¿eh? La definiría primero como una consultora digital, experta en diseñar y crear experiencias relevantes que sobre todo impacten y generen resultados. Y este ha sido un proceso, vamos a decir, de reflexión, de hacia dónde teníamos que ir como compañía, que además está llevando a que tomemos decisiones muy relevantes ahora en este instante, que es que de este cuento, os cuento, que tienen que ver en entender de alguna manera la evolución que está teniendo la disciplina del User Experience en este instante, ¿no? En el que de alguna manera esto de hacer sitios que son el mismo para todos los usuarios tiene los días contados y que realmente el gran reto que yo siento que tenemos ahora mismo es el de intentar incorporar el comportamiento del usuario al servicio de intentar deducir cuál es su verdadera intención y esta intención pegarla a la experiencia para realmente trasladarle un mensaje lo más relevante posible. Y si esto somos capaces de llevarlo a todo el journey, no solo a las webs, sino a todo el journey, ahí es donde yo creo que podemos generar impacto y resultado. Entonces es como este pequeño viaje que el mundo del UX creo que necesita, por un lado, hacia la izquierda, abrazar el mundo del analytics y del comportamiento, algo que hasta ahora era como, sí, cercano, decíamos que era cercano, pero no era cercano. Y esto te lo dice alguien que en Multiplica sabes que tenemos una división que se llama Metriplica, que es experta en analytics, ¿no? Pero que eran realidades bastante paralelas entre Metriplica y Multiplica, ¿no? Y por otro lado hay este otro mundo fascinante que por ahora lo podemos llamar como marketing automation, aunque yo creo que tiene que evolucionar hacia un concepto más de, yo le llamo journey optimization o journey orchestration, ¿no? Que de alguna manera lo que nos obliga es una experiencia de alguna manera, de una manera transversal en todos los diferentes puntos de contacto, pero desde un punto de vista mucho más proactivo. Esta es una de las cosas que también me fascina más del mundo de la experiencia, que hasta la fecha hemos hecho experiencias no solo que son las mismas para todos los usuarios, sino que esperan al usuario. Y de lo que se trata es de no esperar e ir a por él. ¿Y cómo vas a por él? Y ese es el reto que hay, en el que hoy en día ya hay mucha tecnología, pero falta cabeza de cómo hacerlo de manera sutil, ¿sabes? Casi invisible, ¿sabes? Pero para invitar al usuario a volver a entrar en el loop y en el proceso de contacto. Muy interesante. Yo creo que hasta ahora los enfoques han sido muy burdos, ¿no? El que se ha dado cuenta de estas cosas ha intentado como ser excesivamente proactivo y atacar casi con toda la artillería al usuario, en lugar de tú, como lo estabas diciendo, un poquito más persuasivo. ¿Cómo podemos hacer este tipo de cosas? ¿Cómo estáis, o cuál es vuestra visión desde Multiplica para ser capaces de juntar la analítica, experiencia de usuario, automatización y que todo funcione de una forma, como dices tú, orquestada, ¿no? Que suene una buena música y no distinto ruido en cada momento. Mira, el gran reto que yo creo que tenemos nosotros como Multiplica y en general los clientes es crear equipos suficientemente pluridisciplinarias que trabajen al unísono. Esto de tener equipos de Analytics por un lado o equipos de UX por otro o equipos de desarrollo, yo creo que es algo que realmente nos tenemos que repensar. Otra de las tendencias que sentimos en nuestra industria es que las boutiques de UX, como quizá podría ser un Multiplica, si no tenemos la capacidad de ejecutar o ayudar a nuestros clientes a implementar lo que diseñamos y proponemos, también tenemos los días contados. Y el gran reto pasa por acercar estas disciplinas, ¿no? Nosotros en una parte de estos 20 años sentimos que el crear diferentes líneas de negocio nos sumaba porque nos hacía ser como mucho más, vamos a decir, creíbles, ¿no? Yo siempre cuento que si te explico que en Multiplica tengo un equipo de super consultores de analítica digital, tú me vas a creer, ¿sí? Pero si yo te digo que tengo una división que se llama Metriplica, que solo se dedica a la analítica digital, tú me vas a creer el doble, ¿sí? Y esta, vamos a decir, lógica, lo que nos ha permitido es posicionarnos en algunos topics muy concretos, penetrar en el mercado, penetrar sobre todo en interlocutores que están buscando verdaderos especialistas, sobre todo en gran empresa, que no quieren una agencia que dice que hace de todo, sino que quiere el especialista en Analytics, ¿no? Y esto nos ha llevado a ir creando un potipoti de marcas en las que, de alguna manera, hemos ido atacando diferentes aspectos de los retos, las necesidades que tienen nuestros clientes, ¿no? En el instante en el que el propósito de Multiplica pasa a diseñar y crear experiencias relevantes o empiezas a coser estas diferentes unidades de negocio y haces que trabajen de manera, vamos a decir, más armónica o realmente estás perdido. Y una de las grandes decisiones de este 2020 es que vamos a empezar a transicionar todas estas marcas hacia la marca Multiplica, ¿no? Porque sentimos que es una marca suficientemente potente que puede como capitalizar el know-how de cada una de estas pequeñas marcas en una propuesta de valor mucho más completa y mucho más potente. Pero el eje, sobre todo, es relevancia al servicio de los resultados. Y ese es un poco hacia dónde vemos que va a transicionar el mundo del UX. Y hay otro concepto, tampoco no sé si va a tener mucho éxito, que es el del EX, ¿no? Que es pasar del User Experience al Intelligent Experience. Ahí creo que hay una oportunidad fascinante, ¿no? De cómo dotamos a nuestras experiencias de esta capa, no tanto de inteligencia artificial, sino de inteligencia comercial, ¿sí? Al servicio, ¿no? Decir lo correcto en el instante. Estamos ya acercándonos a eso que llevamos años hablando, ¿no? Porque luego te encuentras poco de la personalización un poquito más real, ¿no? Esa adaptación, todo dicho, del journey al comportamiento del cliente. Te quiero decir una pregunta, has dicho eso, el poti-poti de marcas que tenéis, ¿no? ¿Cuántas marcas tenéis ahora? Porque tenéis, aparte de algunas, como Metriplica, que de por sí ya son muy relevantes. Pero cuéntanos un poquito cuáles son las líneas. Yo sé. Demasiadas. Demasiadas y a nivel de branding con muy poca coherencia. Nosotros tenemos una línea de User Research que se llama .lab. Esto viene de una, vamos a decir, etiqueta interna que teníamos en Multiplica, que era Multiplica Lab. Y lo que decidimos es como el lab de User Research poner al servicio a nuestros clientes. Es algo que en algunos mercados nos ha ido súper bien. Por ejemplo, en México hay más de 40 personas solo haciendo User Research en .lab. Después tenemos varias líneas que atacan temas más de SEO y contenido. También, pero un poco al servicio de diseñar sitios que sean mucho más SEO-friendly. Algo que también es sumamente importante. Tenemos una línea que se llama Contento al respecto. Nos metimos el año pasado en el mundo del Marketing Automation con Táctica. Porque sentimos que era un espacio en el que, a pesar de que hay súper plataformas, tipo Seligen, Connective, todas las que queráis, ¿no? Faltaba un poco más este acercamiento más de negocio para ayudar a los clientes a sacar provecho de este tipo de herramienta. Y después una de las marcas que de alguna manera más ha crecido en estos últimos 2-3 años es Multiplica Talent. Nosotros, como Multiplica, una amenaza que siempre hemos sentido es que los clientes están creando sus propios equipos digitales. Y era como, bueno, ¿y qué va a ser de nosotros? Porque incluso algunos muy amables clientes nos picaban gente del equipo y era como... Escucha. Bueno, sin comentarios. Y un buen día dijimos, hostia, pues llevamos muchos años nosotros reclutando gente buena. Esta amenaza, ¿por qué no la convertimos en una oportunidad? Y creamos Multiplica Talent, que básicamente da el servicio de recruitment, pero da el servicio también de implants, ¿no? Sobre todo en grandes compañías que lo que necesitan es velocidad y necesitan a alguien que les ayude a encontrar rápidamente los perfiles que necesitan porque tienen el budget y la urgencia, pero el área de recursos humanos no les da la velocidad que ellos necesitan. Y el tema de Multiplica Talent se está convirtiendo en un actor súper importante dentro de la estrategia y el desarrollo de Multiplica Talent. ¿Y cuántos sois ahora en total? Cuéntanos un poco, con todas estas marcas y demás, ¿cómo de grande es el universo Multiplica? El Talent, obviamente, por el tipo de trabajo es intensivo en personas, ¿vale? Son personas que están trabajando realmente en cliente, ¿no? Pero son personas que forman parte de nuestra familia, ¿no? Allí hay 140 personas ya, ¿vale? En Multiplica Talent. Y con perspectivas de incrementar de manera muy significativa esa cifra. En el resto, ¿vale? De lo que es, vamos a decir, realmente Multiplica y las diferentes marcas que hay, debemos estar en torno a las 370, 380, con lo cual estamos por encima de las 500 personas. Vale, tela. Y como has dicho, ahora estáis pensando en volver a integrar todo. ¿Cuál es tu visión para hacerlo? Parece un reto como emprendedor, ¿no? Es decir, he abierto muchas líneas muy distintas, alguna con entidad propia como Metriplica. ¿Cuál es tu visión para integrarlo? Y también conectado un poco con lo que decías antes de los equipos. Que entiendes que los equipos tienen que ser más multidisciplinares. ¿Estáis planteando reformular, ahora que integréis todo, cómo va a funcionar Multiplica a nivel de departamentos, si vais a utilizar estructuras de squads, o cómo lo tienes en tu visión? Mira, uno, ya que se ponen este tipo de cosas, vamos con todo. ¿Con todo qué significa? Uno, estamos rehaciendo a la propuesta de valor de Multiplica, ¿vale? Estamos rehaciendo toda la identidad de marca de Multiplica. Esperamos en los próximos meses presentarnos al mercado de una manera distinta, con el naranja, pero de una manera distinta. Estamos globalizando la compañía. Este es otro de los temas que creo que también es muy relevante. Multiplica se ha estructurado, o se ha desarrollado internacionalmente, con la incorporación de personas que capitaneaban determinados países, y que eran, vamos a decir, socios locales de esos países, y que se preocupaban de la cuenta de explotación de ese país. Lo cual es una forma, vamos a decir, relativamente fácil de internacionalizarse, porque en el negocio Multiplica es un negocio poco intensivo en inversión, así que, obviamente, cuando llegas a un mercado nuevo nadie te está esperando, y hay que sembrar, y por tanto tienes que tener el aguante o el tiempo para que los frutos acaben llegando, pero es un modelo relativamente sencillo como para explorar o abrir nuevos mercados. ¿Qué produce el estructurarse por países? Que aunque hay sintonía entre los directores de país, la colaboración que hay, al final es muy puntual, vamos a decir. Así que la gente se ayuda cuando se necesita, pero cada uno está preocupado de su pie en él. Eso por un lado. Otro de los cambios que estamos acabando de estructurar es que vamos a globalizar Multiplica. Significa que ya no va a haber Multiplica España, o Multiplica Chile, o Multiplica Estados Unidos. Va a haber un único gran Multiplica, queremos que sea gran, en el que, de alguna manera, estamos reestructurando toda la compañía. Al punto que hace pocas semanas se incorporó Matías Garrido como nuevo CEO de Multiplica. Yo voy a dejar de ser el CEO de la empresa para jugar un papel un poco más de pensar en futuro. Y con Matías y el resto de directores estamos reestructurando toda la compañía desde un punto de vista organizativo, con lo cual se viene un cambio muy significativo, por lo que os decía, nueva propuesta de valor, nueva identidad visual, simplificación de la estrategia de marca, apostando mucho por la marca Multiplica y reorganización interna total, aunque entendemos que esto hay que hacerlo de una manera progresiva. Es decir, algo que lo más complejo es, aunque hemos intentado tener un estilo muy parejo entre las diferentes unidades o países, hay matices en las maneras de hacer, en las culturas. Entonces, este es un proceso que tiene que irse dando de una manera como muy natural. No es algo que vamos a forzar a querer hacer en muy pocos meses. También, ya que lo has sacado, que me parece súper interesante, la parte internacionalización, ¿en cuántos países estáis? Y sobre todo, cuéntanos un poquito más la estrategia. Cuando habéis llegado a cada país, ¿cuáles son vuestros primeros pasos? ¿Qué tiempo habéis tardado en que ese país empiece a funcionar? ¿Qué aprendizajes has tenido internacionalizando una consultora que dice, no es intensivo en capital, pero es intensivo en dolores de cabeza? Entonces, si nos compartes, va a estar guay. Hoy en día estamos en 10 países. Nosotros arrancamos en el primer país en Chile. Son 13, 14 años ya. Y ha sido un proceso como muy progresivo. Ha sido un proceso más de ir abriendo nuevos países, pero de una manera como muy tranquila. No ha habido estrategia alguna. Es un poco lo que os decía. Yo en concreto tenía la inquietud de vivir con mi familia, la experiencia de vivir varios años en diferentes países. Y nos surgió un primer cliente en Chile. Yo quería irme al Silicon Valley, porque los que estamos en esto es la Meca. Y en el último instante decidí irme a vivir a Chile. Yo he estado 13 años viviendo en diferentes países. Y eso explica en parte que la internacionalización haya sido, vamos a decir, más llevadera. Creo que cuando uno de los founders decide dar el paso y vive en carne propia la experiencia, obviamente el escenario es muy distinto que el de aquella empresa que quiere internacionalizarse, pero ninguno de los fundadores da ese paso al respecto. Los modelos siempre han sido de... O bien yo llegaba a un determinado país intentando encontrar quién fuera mi, vamos a decir, mi partner, ¿vale? Y estaba suficiente tiempo como para dejar como el embrión formado para irme a otro país. O en determinados mercados ha sido más el... Conocer a alguien de la industria, empezar a conversar y empezar a ver que tenía sentido hacer un primer experimento y ver cómo nos iba y a partir de ahí ir estirando hasta que también un poco la operación consolidara. Y cuando has ido a un país, ¿qué tiempo has estado en cada país en media para que eso germinara? Yo habitualmente he estado dos años en cada uno de los países, más o menos. En alguno he estado cuatro. Lo que sí que he aprendido es que el primer año no te comes un rosco, ¿vale? Incluso estás a punto de tirar la toalla. Algo que sucede es cuando hay demanda y competencia. Cuando no hay competencia, no hay demanda. Entonces uno dice, no, en este mercado no hay competencia. Ok, pues crea la demanda, ¿sabes? O en este mercado dices, hay mucha competencia. Bueno, es que también hay demanda. Entonces encuentra tu puerta de entrada. Entonces el primer año normalmente es muy complicado. Y el segundo año es cuando empiezas a sentirte cómodo. Yo lo tengo más o menos calculado. El primer año pierdes dinero. El segundo año te acercas al break even o haces break even. Y el tercer año, si has hecho las cosas bien, ganas dinero. Por tanto, yo tengo más o menos calculado que son entre dos y tres años los años que se necesitan para consolidar un mercado. Si lo haces, vamos a decir, de manera tranquila. Nosotros siempre el tipo de apostas que hemos hecho son apostas con una inversión como muy razonable. No es de como poner todas las fichas en el primer instante. Poner las fichas pero para que duren el tiempo necesario hasta que la operación funcione. Y también porque es otro de los grandes problemas internacionales es encontrar esos partners, esas figuras adecuadas para cada país. Y por lo que te vas hablando, entiendo que tú seguramente has ido desarrollando un poquito de intuición, pero ¿cuáles son las claves en las que tú te fijas para saber si hay alguien en la persona adecuada para desarrollar un país? Sí, tengo una pregunta. ¿En qué me fijo? Me fijo primero en que sean buena gente. Para mí es algo muy importante. Hacer negocios con personas que no son tan buena gente en momentos difíciles hace que las cosas se pongan muy complicadas. Hay un tema también de click, de feeling. Hay algo como de intuición que te dice, me apetece trabajar con esta persona. Hay algo de, vamos a decir, de inconsciente al respecto. Sí que creo que es muy importante hacerlos sufrir un poco. Es decir, esto es algo que he aprendido. No sé si soy tan maquiavélico. Pero es importante como que te demuestren que quieren jugarle al partido. Si alguien te viene con unas condiciones muy preestablecidas, es como, ¿no? O sea, aquí se viene un poco a, ¿sabes? A sufrir, ¿vale? Y también en el proceso. Creo que es muy importante no tomar decisiones muy rápidamente y que esa conversación dure un poco de tiempo. O sea, incluso dejar como, ¿sabes? No sé si me explico, ¿eh? Pero quiere decir que si tiene que ser, es alguien que va a ser. Y si no tiene que ser, mejor que en ese dejar, ¿sabes? Que fluya, se caiga en algún instante. Y después yo creo mucho en hacer un primer experimento. O sea, no creo como mucho en, mira, este es el superacuerdo. Es, vamos a probar tres meses, amigo, lo siento. Vamos a probar seis meses, vamos a probar un año. Yo voy a llegar hasta aquí, ¿sabes? Tú hasta aquí. Y a partir de ahí, después de este noviazgo, vamos a establecer un poco las reglas del juego, ¿no? Para, creo mucho en esta... La intuición está muy bien, pero ya me ha pasado que mi intuición me ha hecho equivocarme varias veces. Entonces, es mucho mejor como correr un primer proceso. Y ahí vas viendo, ¿no? Si esa relación tiene futuro. Me gusta esto de dar espacio para que si no tiene que ser, se caiga por sí mismo, ¿no? Prácticamente. Que puedas ver, tengas tiempo para ver lo malo antes de empezar a ver lo bueno. Mola. Totalmente. Sí, sí. Como decías, lleváis más de 20 años con Multiplica. Y justo hace poco compartías un artículo de 20 años, 20 aprendizajes. Que, lo comentábamos antes, algunos de ellos yo me lo aplico a mí mismo, ¿no? Es decir, son comentarios muy buenos y yo creo que pueden ayudar mucho a muchos emprendedores. Cuéntanos un poquito, ¿cuáles serían parte de estos aprendizajes que tú compartes a todo el mundo con tu experiencia, ¿no? Aprendizajes como emprendedor. Bueno, son 20, comento alguno y si da, profundizamos un poco. Mira, cosas que he aprendido en estos 20 años, uno es en confiar en la gente. Yo era súper desconfiado, era el típico jefe que está detrás casi del monitor, del colaborador. Y algo que he aprendido es que, si no confías, es que no llegas a ninguna parte. Y yo me he transformado en ese sentido en estos años, ¿no? Es súper importante confiar. Y muchas veces veo que la gente confía, pero no confía. Cuando digo confiar, es confiar. Confiar es, hey, tú decides. Yo la del tipo de organización que creo que he creado, ¿no? Es una organización en la que los directores toman las decisiones. Y yo, a lo sumo, les digo, hey, estás seguro, ¿sabes? Y si veo que realmente es algo que es un error, insisto un poco más. Pero el confiar en el criterio de la persona que está liderando esa unidad o ese país es absolutamente imprescindible, ¿no? Y creo que en general en las organizaciones y en los equipos falta como esa confianza ciega. Yo prefiero confiar y pegármela que no ir como medio tímido o más precavido. Creo que la confianza es una de las cosas que más he aprendido en estos años. Hay otra que también me parece muy importante que es todo es responsabilidad tuya. Todo. Punto. Eso no es discutible, ¿sabes? Y si empiezas a tirar las responsabilidades a los demás, no te pongas a emprender, ¿no? Es decir, tiene que haber una asunción de que todo lo que pasa es porque tú hiciste A o hiciste B, ¿sí? Y o tienes esta persona o no la tienes o no sé si me explico, ¿no? Por tanto, este tema de la responsabilidad... ¿Y cómo lo equilibras con la confianza, no? Porque es todo responsabilidad tuya y además tienes que confiar en la gente que te apoya. ¿Cómo es ese equilibrio? Yo creo que son cosas complementarias, ¿no? O sea, la confianza es el punto de partida sobre el cual construyes una relación, ¿vale? Si hay cosas que no van bien, tú siempre estás en cualquier instante de cortar esa relación. O sea, es decir, algo que también he aprendido y me parece muy importante y esto lo veo muy poco. He aprendido a establecer acuerdos de entrada y de salida. Que esto es algo que es muchas veces muy difícil, ¿no? Plantear, pero creo que es muy sano. O sea, creo mucho en que cuando una relación se termina, tanto porque una parte decide terminarla como la otra parte decide terminarla, es mejor establecer los mecanismos que la resuelven. Para evitar, ¿sabes?, estas negociaciones tan tristes que muchas veces hay en relaciones desgastadas que hacen que pongan el proyecto realmente en peligro, ¿no? Cuando un socio deja de estar de la empresa, pero sigue siendo socio y esto te come por dentro porque dices, este tipo me ha dejado y encima yo tengo que aquí pedalear solo, ¿sabes? Para que algún día a este le vaya bien, ¿no? Pues pensar en este tipo de cosas creo que son sumamente relevantes. Pero al final, insisto, todo lo que sucede en una organización, si tú eres el fundador o el emprendedor, en algún instante es porque tú has creado ese sistema o ese equipo, ¿no? Entonces, es mucho mejor que lo encares todo como decir, ¿sí? My fault, ¿no? Totalmente, ¿no? Hay otro aprendizaje que probablemente es más importante que todos estos. Yo siempre lo cuento que esto es una maratón, no es un sprint. Y es súper importante, uno, dosificarse. Veo muchas veces demasiado emprendedor, o sea, trabajando, ¿sabes? Lo inexplicable. Yo tengo suerte de que tuve hijos muy joven y esto me obligó a comportarme. Trabajaba mucho, pero no tanto. O sea, si no hubiera tenido hijos probablemente hubiera estado trabajando o si estuviera sin familia estaría trabajando 21 horas al día. Creo que el dosificarse es sumamente importante y algo que también me parece muy importante, sobre todo en proyectos de larga duración, es el irse reinventando personalmente. Yo he tenido la suerte de que un buen día decidí irme a vivir a Chile. Hostia, el chute de ilusión que te pega esto es increíble. O un día me fui a los Estados Unidos. Es como, guau, esto es serio, ¿no? O un día decidí escribir un libro. Es súper importante que uno... Porque hay un desgaste inevitable en un proyecto y un proyecto no viene exento de problemas, ¿no? Y normalmente en cualquier negocio se sufre, ¿eh? O sea, hay momentos de miedo, ¿eh? Entonces, o te vas pegando chutes porque tú te vas reinventando, ¿eh? O en algún momento dices, es que no tiene sentido. O sea, porque el sacrificio emocional es tan fuerte, ¿sabes? Que no compensa, ¿no? Y por eso creo que es muy importante el dosificarse, pero el irse reinventando con cosas que a uno le hagan ilusión. Por ejemplo, a mí ahora me hace ilusión no ser el deseo de multiplicar. Y ver qué pasa, y ver cómo crece, y dejar de participar en muchas cosas en las que hoy en día estoy participando, ¿no? A nivel de decisión. Y este es mi chute ahora, ¿no? Eso pasa porque te permitas cosas, ¿no? Como feo, ¿no? Que te hace ilusión algo y no sientas que no puedes. Que yo creo que es una de las cargas que tenemos muchos fundadores. Que es, no, no, yo me he puesto este peso en la espalda y yo lo tengo que llevar hasta ahí. Pues, bueno, a lo mejor no es el camino. Total. Total, total. Sí, sí, sí. Sí, ahora también estaba pensando que también es muy importante el que gestiones tu agenda de tal manera que te permita como dejar un espacio importante a la reflexión y sobre todo a la lectura. Es decir, yo algo que he intentado proteger es dedico cierto tiempo de mis días a la lectura, ¿vale? Me encanta leer libros, me encanta leer artículos y me obligo. O sea, yo cada 15 días hago un resumen de un libro, lo mando a todo mi equipo. Y es algo que esta obligación para mí es un chute también para colar, o sea, para que el día a día no te gestione, sino que tú sientas que hay cosas que son las que realmente te llenan que ocupan parte de tu agenda o espacio. Ese es un muy buen consejo, que yo creo que nunca nos dejamos tiempo para seguir aprendiendo, que es tal. Totalmente, totalmente, sí, sí. Vale, yo hay algunos de los consejos que quería también que contaros un poco, bueno, que está ligado un poco con esto, que es el de o encuentras el equilibrio y disfrutas por el camino o simplemente no aguantarás. Y es algo que creo que habría que titular y ponérselo a todos los emprendedores porque perdemos el norte muchas veces, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Es un poco lo que comentaba, ¿no? De que es, sí, entender que tienes que cortar tu agenda de alguna manera, pues si no esto es muy largo, ¿eh? O sea, emprender con éxito no se termina nunca porque al principio tienes los problemas del nacimiento, luego tienes los problemas del crecimiento, luego tienes problemas de que el negocio se va para abajo. Y tienes que como volverlo a levantar, ¿no? Entonces, o uno encuentra un equilibrio vital o esto es insostenible, absolutamente, ¿no? Yo creo que ahí la familia ayuda mucho. Totalmente, no tener apoyos fuera del trabajo. Totalmente. No sé si tienes algún consejillo más que quieras contar. Sí, hay un par que me parecen interesantes, ¿no? Y que quizás están relacionados. Uno es evita dejar cadáveres en tu vida profesional. Que esto es algo, o sea, hablábamos antes, ¿no? A veces las relaciones no funcionan, las relaciones se les gastan, ¿no? Y muchas veces uno entra al juego, ¿sabes? Como así se da, y entonces hiere, y entonces putea. Y algo que he aprendido es que los cadáveres te los vas arrastrando por el camino. Entonces es mucho mejor, ¿sabes? Hacer las cosas bien, buscar una salida, ¿sabes? Es razonable, noble, ¿sabes? Vamos a decir, agradable dentro de lo que se pueda, ¿no? Esto es una de las cosas que creo que es sumamente importante. Porque también algo que siento es que al final de todo esto lo que te lleva son las relaciones que construyes con las personas. Y probablemente eso, y no nos damos cuenta, es mucho más importante que el proyecto que estamos construyendo. El poderte ver para comer con un ex socio, ¿eh? Con un ex colaborador, o el poderte ir a, yo qué sé, a una ciudad en la que has vivido, ¿no? Y poder compartir con personas con las que has trabajado en ese instante, esto no tiene ningún tipo de precio, ¿no? Y esto es algo que creo que hay que ponerle energía, ¿no? Si no, este tipo de relaciones a todos nos pasan, ¿no? Que las vas como, porque el día a día te atrapa, las vas como perdiendo, ¿no? Y eso también me parece como relevante, ¿no? Y si quieres una última, que también me parece interesante, es que, a ver cómo la explico esta, es que decide muy bien qué batallas vale la pena luchar y cuáles no. Habitualmente las personas que emprendemos somos personas intensas, ¿no? Por eso somos emprendedores, ¿no? Y esta intensidad te lleva, ¿sabes? Como a querer ganar todas las batallas, querer influir en todas las batallas, ¿no? Y yo algo que he aprendido es como a decidir cuál es realmente, ¿sabes? Simplemente digo, no, no pasa nada, no pasa nada, que hagan lo que quieran hacer, da igual, no importa. Y otras que dices, no, no, esta no, esta sí que tengo que lucharla, ¿no? Entonces, esto también me parece que es muy relevante a la hora de trabajar con otros equipos, sobre todo con otros equipos que están en otras geografías, con otras culturas, ¿no? Muy importante saber cómo gestionar como tu ego que te invita, ¿eh? Como emprendedor a querer como controlarlo todo y, ¿sabes? Y que todo se haga a tu manera, ¿no? Y es complejo, ¿eh? Pero es algo que también creo que es un aprendizaje, no sé si lo he conseguido o no, pero que me llevo de 20 años. Es muy buen aprendizaje, porque al final tenemos un nivel de energía total y si entras en todas las batallas vas a llegar a las importantes sin energía alguna. Total, total. Yo, por ejemplo, algo que últimamente estoy haciendo es en un marco temporal me marco mis tres grandes prioridades. Son mis tres, son las tres cosas que quiero conseguir para Multiplica en estos próximos tres meses o de aquí a final de año, ¿no? Y esto te ayuda mucho a decir, ¿sabes? No, esto no, esto no. Foco. Quiero esto, ¿no? Y esto es el foco totalmente, súper importante. Claro, con todos estos aprendizajes, ¿cuál ha sido el momento más complicado que has vivido tú con Multiplica? He vivido bastantes momentos complicados, ¿eh? Mira, recuerdo, pero no sé por qué lo recuerdo mucho, cuando arranqué en Estados Unidos, arranqué en Miami. Y arranqué, obviamente, solo, ¿eh? Y tenía un despachito para mí solito, ¿no? Y era un momento en el que las cosas de Multiplica no iban bien. Y nosotros teníamos un CRM propio, o al menos en aquel momento, y yo entraba para ver cómo, qué había pasado el día anterior, ¿no? En Barcelona, en Madrid, o en Chile, ¿no? Donde en aquel momento estábamos. Y yo le daba reload a nuestra aplicación y no se movía nada. Y sentía miedo. O sea, yo, o sea, algo que pongo mucho en valor es que me temblaba el cuerpo. Era miedo, realmente, ¿no? Entonces, lo que... Uno de los momentos que peor recuerdo es esto, es sentir como miedo y desamparo, decir, es que no tengo ninguna solución, no tengo ninguna respuesta, simplemente... Esto pinta mal, ¿no? Y lo peor es cómo esto no lo puedes compartir. Cómo este miedo te lo tienes que como... Y con tu equipo, al final, necesitas transmitir. Sabes que hay luz después del túnel, ¿no? Porque es que si no, seguro que no lo atravieses, ¿no? Y esto es algo que es complejo, ¿eh? Cómo tú gestionas estas emociones contigo mismo. ¿Vos saca algún aprendizaje de esa gestión de emociones? ¿Las compartes más que antes? ¿O te apoyas más en tu equipo? ¿O simplemente te las sigues tragando y buscando salidas? Sí, a ver, con los años vas creando una complicidad y también vas aprendiendo que la honestidad y la sinceridad es realmente un valor muy relevante en la construcción de equipos, ¿no? Entonces, tampoco no se trata, ¿no? De que escondas una realidad, ¿no? Y sí que con los últimos años, sobre todo, he aprendido, ¿no? A decir las cosas tal como las siento, ¿no? Pero quizá porque he construido una relación de confianza previa, ¿no? En ese sentido, sí que probablemente ha habido una evolución. Pero en cualquier caso, el trabajo del emprendedor es ver el vaso medio lleno cuando está medio vacío. Y por tanto, hay momentos en que uno se desanima porque es que es inevitable porque somos humanos. Y entonces tienes que saber bien cómo gestionar como esas sensaciones porque si realmente las abres mucho vas a generar en tu equipo un nivel de preocupación adicional que es innecesario. Entonces, hay que saber calibrar muy bien esa línea, ¿no? Sí, es complicado, es muy complicado. Súper complicado. Te imaginas, antes has dicho lo de cuando arrancaste en Miami, ¿no? En tu despachito solo. Y esto yo creo que es algo que ha pasado a muchos emprendedores muchas veces, ¿no? Ir a abrir un país a donde sea. ¿Cómo arranca una persona? Tú que has arrancado a varios países. ¿Cómo es eso de estar solo en un nuevo país donde seguramente no tengas contactos y tienes que empezar a arrancar la actividad comercial? ¿Cómo te enfrentas a ello? Con mucha ilusión. No, o sea, en verdad no es tan complicado, ¿eh? O sea, tú llegas a un mercado y lo primero que intentas es entender cuál es el ecosistema, cuáles son las empresas que hay ahí, ¿no? Y lo primero que haces es empezar a entablar conversaciones. No tanto con clientes, sino con otras empresas con las que quizá compites, pero que de alguna manera te permiten como empezar como a calibrar de alguna manera el tipo de compañías que hay establecidas como en ese territorio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, depende del mercado, vas a necesitar ayuda y vas a necesitar incorporar a alguien que pueda jugar un rol más o que te incorpore esa capa de networking que tú no tienes en ese mercado. Entonces, de lo que se trata es como que en paralelo hacer tímidamente algo de exploración comercial, puedas ir viendo si eres capaz de encontrar esa persona que te ayude a acelerar como esa capa más de desarrollo de negocio, ¿no? Que es lo que al principio necesitas. Por el camino vas acabando de pensar muy bien qué industrias, qué discursos, qué retos o necesidades quieres resolver, ¿no? Todo esto lo haces un poco como en paralelo, ¿eh? No creo que haya tampoco mucho, mucha más ciencia al respecto. Al menos un negocio de servicios como de multiplicar. Bueno, que tú lo que pasa es que tienes muchos tiros pegados y te resulta más fácil, pero al final tiene, no sabes, yo creo que has sido capaz de enfrentarte mucho a la página en blanco de Emprendedor cada X tiempo y decir, oye, arranco este país que, bueno, que tiene una habilidad especial también para ello. Sí, supongo que sí, sí, sí. También es algo que se desarrolla, es decir, al final es como todo en la vida, ¿no? Cuando ya lo has hecho una vez, luego lo haces casi de, ¿sabes? Por inercia, ¿no? Y realmente no es tan complicado como parece. Nosotros ahora estamos abriendo en Francia y en Italia, que nos está costando un huevo porque mercados donde se hablan otros idiomas nos pasó en Estados Unidos, nos pasó en Brasil, nosotros abrimos y cerramos Brasil, ahora estamos viendo si volvemos a abrir de nuevo porque tenemos esta espina clavada en Brasil, pero en mercados de otro idioma las dificultades son sensiblemente superiores. Y lo importante es no desanimarte. Y algo que les digo a las personas que están liderando tanto la oficina que tenemos en Lyon como en Milán es la de ¡Ey! Tranquilidad, gestiona tus emociones porque esto va para largo. Esto es largo. Entonces, todos tenemos como esta inquietud de ¡Hostia! Pasan tres meses, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No has vendido nada. Imagínate cómo te sientes. Te sientes como y un buen día sale una primera venta pero es que a la semana siguiente hay otra porque estuviste sembrando durante todos esos meses, ¿no? Y hay minutos que dices es que no tiene sentido. Si consigues superar esa curva, por ejemplo, nos está pasando ya en Francia, en Italia todavía estamos en ese desierto, pero en Francia parece ser que ya estamos saliendo, ¿sabes? O sea, la satisfacción es total, ¿no? Especialmente en mercados insisto, que hablan otro idioma. Oye, ¿y cuál es el rol de un CEO en una empresa, pues una consultora como Multiplica y sobre todo cómo evoluciona? Porque entiendo que, claro, tú en 20 años tu puesto se llama igual, es CEO, pero seguramente son cosas muy distintas. sí, sí, a ver, en mi caso yo tengo o he tenido varios roles, ¿no? Toda la parte está más de internacionalización y sobre todo de aperturas de nuevas líneas es algo que he ido capitaneando yo, ¿vale? Me he preocupado también, no sé si se lo he hecho muy bien o no, de la marca Multiplica, otra de las, de los nortes. Y después también hay algo de impregnar ilusión a la propuesta de valor y al proyecto y al equipo, tampoco sé si lo he hecho muy bien, pero también es otra de las cosas en las que me he tenido que preocupar y a partir de ahí todo lo que te puedas imaginar que tiene que ver sobre todo con gestión, números, financiación, o sea, hay aspectos que sí o sí como CEO de una compañía tienes que como participar y un poco ahora como te decía al principio estamos reestructurando la compañía y hay un ámbito sobre todo a raíz de un libro que leí hace poco que se llama Song to Win que hacía una reflexión que me parecía muy interesante que es que en general las empresas continuamente vienen olas de innovación que se las llevan, ¿vale? porque no son capaces vamos a decir de aprovecharlas y es porque todas las áreas de la empresa trabajan en el presente y en el futuro lo cual al final significa trabajar solo en el presente porque el día a día es el que se te lleva entonces algo que me pareció muy fascinante de este libro es la necesidad de una área que de alguna manera construya futuro y que el marco temporal no sea el del ejercicio fiscal actual sino que esté pensando a dos, tres años vista y esté de alguna manera como intentando intuir cuáles son aquellos ámbitos que pueden ser un game changer del negocio completamente, ¿no? y un poco el rol que voy a asumir en los próximos meses está en como liderar esta área que le llamamos future veremos si es verdad o no también pero que lo que busca es olvidarse del presente para imaginar y construir el futuro ¿no? parece fascinante ¿no? que me paguen para dedicarme a eso ¿y en esta área vas a tener apoyo? es decir imagino que tú estás ahí planteando la visión y luego ¿cómo te imaginas que cuando se te ocurra una línea de futuro trabajéis para ejecutarla con un equipo específico o ya tirando los recursos de Multiplica? en esta área de future va a jugar de alguna manera como incubadora es decir no es que simplemente hace como de observatorio o de think tank de la compañía no, no construye futuro ¿vale? esto significa que identifica oportunidades y las articula comercialmente ¿sí? hasta un instante en el que tienen suficientemente vamos a decir volumen o tracción y las traspasa al resto de la organización ¿sí? por tanto es como una área realmente comercial y de operación de cosas que no están sucediendo todavía en el sí de las empresas y que hay que empujar de una manera distinta en las que muchas veces te tienes que parar delante de un cliente y decirle hey queremos hacer esto y esto lo vamos a pagar nosotros ¿sí? porque queremos aprender de este ámbito o de esta línea de servicio y ahora algo que vamos a tener que como concretar es bueno cuál es el budget que voy a tener para poder jugar más o menos ¿no? a construir futuro ¿no? y en función de esto pues podré explorar más o menos oportunidades y tendré más o menos equipo es algo que está todavía en la fiesta mola mucho o sea suena muy bien ¿sí? sí, sí suena bien la verdad es que sí ahora hay que hacerlo otra pregunta me parece claro que vosotros lo habéis sido capaces de hacer y es súper complicado que es mantener la cultura de empresa en una organización que crece tanto como vosotros habéis crecido estos años y además que os habéis reinventado tantas veces ¿no? que el que multiplica de hoy en día no es el de hace 20 años ¿cómo se conserva? ¿cómo creces manteniendo la cultura de empresa? primero nosotros en verdad somos bastante gente pero es que estamos en 10 países por tanto son oficinas pequeñas en cada uno de los países ¿no? hay oficinas hay algunas que están naciendo pero hay oficinas de 20 personas hay oficinas de 70 personas ¿sí? y por otro lado tenemos diferentes líneas de negocio con lo cual esto lo que ha permitido es que en verdad Multiplica no es una gran empresa que lo es sino es la suma de diferentes pequeñas empresas donde la cercanía tanto en el sí de cada una de estas unidades o oficinas como en la relación entre los diferentes directores es una relación muy muy cercana somos una organización muy plana entonces con este tipo de estructura mantener un tipo de cultura yo creo que es relativamente sencillo sí que es cierto que los matices se dan en el sí de cada una de estas oficinas y aunque intentamos parecernos según el estilo vamos a decir del director según la cultura del país Multiplica se parece más a A o se parece un poco más a B pero hasta ahora no creo que haya sido nada muy muy complejo por el tipo de estructura que actualmente somos sí que en este nuevo Multiplica en el que vamos a coser países y vamos a coser unidades nos vamos a tener que preocupar mucho más de cómo construir esta cultura y cómo mantenerla si todo pinta que nos va a llevar al crecimiento que de alguna manera los diferentes movimientos que estamos haciendo pues nos hacen pensar que nos va a llevar también quería preguntarte sobre escalar empresas de servicios que algo nos has contado pero para aquellos que estén emprendiendo en una empresa de servicios y ahora estén en esa fase de escalado cuáles son los consejos prácticos que puedas darle de oye ten cuidado con esto porque si no tienes cuidado te puedes pegar una buena leche mira algo que es sumamente importante en las organizaciones de servicios es al principio te va bien vamos a decir ¿vale? y entonces consigues clientes y entonces sumas equipo ¿vale? y entonces tienes más equipo comercial y sumas más equipo y llega un instante en que esto no sucede ya más entonces es muy importante calibrar muy bien tu capacidad comercial con tu estructura productiva y es muy importante que articules tu organización de tal manera que tu capacidad comercial sea siempre muy muy superior a tu capacidad productiva lo cual nunca conseguimos pero como desideratum creo que es sumamente relevante y ahí yo creo que también algo que creo que es sumamente relevante y en Multiplica esto lo hemos hecho realmente muy poco porque somos muy de crear equipo es que es muy importante en las empresas de servicio que crecen crear una especie de como de colchón alrededor de tu equipo con toda una serie de colaboradores externos que en un momento dado cuando el trimestre no está funcionando como te gustaría te permitan traspasarles vamos a decir el problema a esos colaboradores pero que puedas mantener el equipo sólido en el centro esta parte que veo en general creo y es difícil y es un reto pero algo que necesitamos es construir organizaciones mucho más líquidas organizaciones que se adaptan mucho más a los vaivenes del mercado porque los vaivenes vienen con COVID o sin COVID entonces muchas veces te aceleras y no te das cuenta que te estás poniendo tu propia soga y llega un instante y esto me ha pasado n veces n años que estás vendiendo para pagar nóminas y entonces cuando entras en ese instante de miedo que decía antes es cuando las cosas se ponen muy muy feas entonces calibrar muy bien tu intensidad y tu inteligencia comercial con tu capacidad productiva me parece que es una de las cosas más difíciles pero más importante si uno quiere escalar realmente un negocio porque luego no lo hacemos que es muy complicado claro porque nos emocionamos porque hostia vendiste tal ficha ficha ¿sabes? y el problema lo tienes siete meses después y no has sido capaz de llevar la organización comercialmente a otro nivel pues ahí todos a tomar nota que no nos pasen te voy a hacer las últimas dos preguntas y ya nos salimos un poco de Multiplica por un lado quería preguntarte por qué eres Business Angel participas en algunos proyectos como tu Valum el Coco Holded Optimus Price ¿por qué te dio por empezar a invertir y demás y ¿qué te trae esta experiencia? ¿lo disfrutas? ¿qué has aprendido de todo esto? Sí mira principalmente porque aprendo mucho participo en varios foros tipo Seed Rocket en el que vamos viendo múltiples oportunidades y solo el hecho de verlas me abre la cabeza continuamente porque obviamente en ese universo de emprendedores que están arrancando nuevas ideas están apareciendo cosas ¿sabes? que obviamente ni se te hubieran ocurrido ¿no? y por tanto ¿por qué invierto? porque aprendo principalmente ¿no? después resulta que puedes en determinados momentos aportar valor en un proyecto ¿vale? y obviamente la experiencia sobre todo en proyectos vamos a decir que se orientan más a vender a empresas más SaaS pues obviamente los años que llevo pues me llevan a tener una sensibilidad que suma al proyecto y cuando sientes que eso sucede es muy agradecido ¿no? el sentirte que has contribuido ¿no? ¿vale? y después porque si uno vamos a decir decide un poco bien y además diversifica lo suficiente es un negocio claramente o sea sí, sí es un negocio que se tarda años pero es un negocio que da sus frutos oye te voy a poner además en un aprieto de las startups donde estás donde has invertido ¿cuáles son las que más te gustan por algún motivo X? que a lo mejor yo que sé por alguna conexión personal o por lo que hacen o si tuvieras que decir alguna ¿cuál dirías? es una buena pregunta ¿eh? mira el estoy fascinado con la gente de Holdit desde el primer día Holdit es un bueno ya son muchas cosas pero nació como un ERP para pymes y la verdad es que cuando los conocí ya hace bastantes años o sea tenía muy muy pocos años muy poca experiencia profesional pero sabes de esta gente que les brilla los ojos de una manera que dices y era como no hay un espacio para los ERPs y lo vamos a conquistar nosotros y era como ok y lo que están haciendo me parece increíble increíble después hay otro proyecto en el que estoy este es en México se llama Entropy Entropy nació como un algoritmo de inteligencia artificial aplicada a Google Shopping ahora ya están en Search en otros espacios y también la capacidad del CEO tecnológica me parece me fascina o sea no he encontrado nadie con tal capacidad hasta la fecha y después el nivel de crecimiento que está teniendo por ahora en México espero que luego fuera de México es brutal y después además juraría que estuvo en alguno de los podcasts a Jackie de Lambot también lo que está haciendo me parece increíble porque nació sin tener las ideas muy claras y está encontrando un espacio además en un espacio que tiene un sentido el futuro brutal en el que todavía no sabemos incluso ni las empresas de UX cómo abrazarlo que es todo lo que tiene que ver con experiencias más conversacionales en los que Lambot lo que está haciendo internacionalmente apunta maneras muy significativas entonces realmente en estos tres proyectos sobre todo por las perspectivas que les veo les va a ir muy bien luego estoy en otros proyectos que estoy encariñado sobre todo por el tipo de liderazgo de sus CEOs tipo Tuvalon tú lo has dicho o la gente de Optimus Price que también me parece que está muy buenas referencias toda la verdad que lo que dices tú hay tanta gente haciendo cosas tan guays y con con esos brillos en los ojos con esas ganas de cambiar el mundo lo de Holder es muy mencionable porque yo con la primera vez que los conocí dije esta gente está loca o sea me refiero este espacio para RP para Pymes no me encajaba en la cabeza y lo están petando y yo creo que lo bonito de este mundo el llegar un poco a veces con decir oye me quito todo de la cabeza y voy a conquistar una oportunidad he preguntado también que ha salido de refilón el equilibrio entre lo personal y lo profesional tú has dicho que tienes el apoyo de tu familia después de 20 años si no tienes el apoyo de tu familia sería muy complicado ¿cómo equilibras todo para que fluya? sí bueno si le preguntaras a mi mujer probablemente te daría otra respuesta mira yo un hábito que llevo tiempo desarrollando y os lo contaré porque lo leí no sé dónde o lo aprendí y llevo bastante tiempo ya utilizándolo y que me ayuda a tener mucho equilibrio es el siguiente es escríbete las cinco cosas que quieres que pasen José Carlos cuando termine la call que quieres que pase de hoy hasta el día que te mueras cinco cosas ¿sí? cinco ¿ok? yo cada día me escribo al empezar mi día es un hábito ¿vale? es parte es como limpiarme los dientes sí o sí lo tengo que hacer escribo las cinco pequeñas cosas que quiero que ese día pasen pensando en esas cinco grandes cosas ¿sí? cinco pequeñas cosas al día si hacemos cálculos rápidos son mil ochocientas al año en una década son dieciocho mil en tres décadas son cincuenta mil es imposible no conseguir esas cinco grandes cosas en esas cinco grandes cosas probablemente el trabajo es una de ellas dos si quieres ¿sí? pero hay otras cosas que son importantes ¿no? cuando te pones a pensar en qué quieres en tu vida ¿sí? cuando tú desde buena mañana desde buen inicio del día cuelas en tu agenda cosas que son importantes ¿vale? que no son solo trabajo encuentras ese equilibrio ¿me explico? porque son cosas que son relevantes ¿no? y a mí esto me ha cambiado realmente la vida porque me he metido como en espacios en los que nunca le dedicaba tiempo porque al final hostia era trabajo y familia y familia mal además ¿no? y cuando empiezas a pensar estratégicamente tu vida y tienes el hábito de diseñarla cada día con estas cinco pequeñas cositas yo creo que sí a pesar de que trabajo muchas horas siento que tengo siento que tengo equilibrio súper buen consejo ¿no? lo voy a aplicar porque ni siquiera he tenido la reflexión de qué quiero haber hecho cuando muera ¿no? que es muy importante total total para terminar y para terminar del todo ¿dónde ves Multiplica entre otros 20 años? ¿han pasado 20 años? ¿dentro de otros 20 años sigues viendo Multiplica y si es así yo que sé ¿qué tienes en la cabeza? no tengo ni idea pero sí que creo que me va a sorprender positivamente es una sensación que tengo de que viene especialmente en estos últimos meses se han movido varias fichas que creo que va a llevar a Multiplica a lugares donde nunca me hubiera imaginado que llegara estoy totalmente convertido porque verte después de 20 años con la ilusión que se te ve con el proyecto dice muchísimo no es complicado ¿ya? sí, sí tal cual tal cual sí, sí no sé si es enfermizo o no pero la verdad es que tengo ganas no sé si de 20 años tendré 65 pero de unos cuantos dando guerra totalmente pues que sigas disfrutándolo mucho que sigas haciendo cosas tan guays David muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros y por la cantidad de aprendizaje que nos dejas a todos los niveles tanto de empresa como de vida creo que a todos nos viene bien pensar sobre estos temas muchísimas gracias no nada un placer y José Carlos déjame decirme que agradezco mucho tu generosidad en los diferentes podcasts que has ido publicando pude escuchar el de Brainsys de hace unos meses y realmente dije este tipo quiero conocerlo porque realmente tiene alma tienes alma así que muchas gracias por compartir también tú y dinamizar tenemos que compartir mucho que es lo que has dicho tú todas estas carreras son muy complicadas y muchas veces solo contamos lo bonito y bueno pues hay bonito hay feo hay intermedio y no pasa nada yo creo que el normalizar las cosas nos ayuda a todos a enfrentarnos a los problemas con otra perspectiva total muchísimas gracias nada un placer a todos chao 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 chao